Exhorta al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Energía de la Federación, a la Comisión Federal de Electricidad, así como a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, a fin de que, en el ámbito de sus competencias, estudien, acuerden, propongan y normen de manera inmediata la exención de pago de contratación, instalación, regularización, el pago de los peritos, así como de cualquier otro trámite relativo al servicio de energía eléctrica, a la totalidad de las escuelas de los niveles y modalidades de educación básica. CC por Antarctica Films Argentina